Tú no querías, güey, tú le rogaste, la seguiste buscando, pero ¿sabes qué fue lo que te detuvo? Que ella ya estaba con otro, güey, que ya vivía con otra persona, fue humillante cada que la ibas a buscar y salía ese güey y te decía, carnal, neta, güey, ya estuvo, güey, ya no la busques, güey. Y yo, no, a ti te vale verga, carnal, háblale. No, güey, no es mi pareja, güey, no le voy a hablar, güey, ya chingas a tu madre, carnal. Mira, güey, yo hasta siento culero mandarte a la verga, no te humilles así, güey, ya por favor, vete, güey. Compañeros, no fui yo, realmente las circunstancias me llevaron así al borde y yo ya que estaba en el borde, ya nada más alguien me empujó y dije, soy un valiente, me aventé. Que no haya terminado puede continuar haciéndolo también en silencio. También vamos a darle lectura a la carta representativa que dice que Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten sus mutuas experiencias, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Doble A es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Doble A no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Doble a nuestra afiliada ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna no decide intervenir en controversias, no respaldan y se oponen a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos, drogadictos o neuróticos a alcanzar un estado de esa tan anhelada sobriedad. Nuevamente, yo soy Sergio y soy alcohólico y también soy adicto. Muchísimas gracias compañeros por su motivación. Sean todos bienvenidos a una junta más de los martes de debilidades humanas, compañeros. Donde hemos estado trabajando el camino del autoconocimiento. Hemos estado trabajando desde lo que es los temperamentos, heridas del alma. Hemos estado trabajando desde lo que es la derrota a través de la enfermedad, compañeros. Hemos estado trabajando lo que han sido los trastornos de la personalidad, compañeros. Estas desviaciones mentales que en algún momento hablaba Bill W, compañeros, y que hoy se comprueba y se refuta, compañeros, no solamente en la actitud de uno, compañeros, o en la conducta de uno, sino en la conducta de muchos miembros en Alcohólicos Anónimos. Estuvimos viendo, compañeros, lo que es el resultado de lo que es el autoconocimiento, compañeros, a través del cuarto paso, del inventario, del análisis de la personalidad. Y de la misma manera hemos analizado lo que es el camino de la fe que obra, compañeros, y para qué sirve la fe. No solamente en un sentido de creencia, compañeros, religiosa, sino también la fe, cómo actúa en nuestras mentes. Esta sensación de tener fe, de tener algo en lo que podamos creer, psicológicamente nos da cierta seguridad, y esa seguridad, compañeros, nos ayuda a impulsarnos, a empezar a avanzar en nuestras vidas. Es decir, que la fe, por donde quiera que le quieras buscar, ya sea por el lado religioso, ya sea por el lado psicológico, siempre va a ser algo que nos va a ayudar. Entonces, estábamos en las juntas pasadas, compañeros, trabajando acerca de nuestra propia historia. Por ahí, les dejé una tarea acerca de la línea, de su línea de tiempo, su línea, su historia, su línea histórica de tiempo, compañeros. ¿Dónde iban a marcar? No sé, del 1 al 80, que más o menos es la edad que algunos tienen. Del 1 al 30, del 1 al 20, del 1 al 50, la edad que tengas. Y ibas a marcar a qué edad tuviste acontecimientos en tu vida que te marcaron, cabrón. ¿Para qué era esto, compañeros? Porque estábamos trabajando esto. Porque hay situaciones en nuestra vida, compañeros, dice el paso 9, que viven por debajo del consciente, que deformaron nuestras personalidades de una forma agresiva, compañeros. Entonces, cuando nosotros empezamos en el análisis de nuestra vida, ya con mejor agudeza, ya sin exagerar, ya sin imaginarnos que en verdad fue como en algún momento lo construimos y que esa historia nos convino por mucho tiempo seguirla reforzando. No solamente la reforzamos en idea, incluso la reforzamos en palabras. Cuando subíamos a la tribuna, cuando pasas en la hacienda a la pasarela, a veces reforzábamos todavía la idea, dándonos la sensación de que en realidad sí estaba sucediendo, de que en realidad sí lo habíamos vivido tal como lo seguíamos describiendo. Les hablaba la junta, una de las juntas pasadas, que el inconsciente, compañeros, hacer atemporal, es decir, que no tiene tiempo, el inconsciente no determina si es ayer, si es mañana o qué es mañana, el inconsciente solamente entiende el hoy, entiende este momento. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que todos estos acontecimientos traumáticos, estos acontecimientos que marcaron nuestra vida, nuestra personalidad, todas estas sensaciones, al pasar el tiempo, aunque esto haya sucedido hace 10, 15, 20 años, el inconsciente lo sigue tomando como una herida, una sensación que se sigue viviendo hoy, en este instante, en este momento. Y así lo requiere nuestra mente, compañeros. Por supuesto que está reprimido, a eso le llamamos pensamientos reprimidos. Si nosotros todos los días estuviéramos pensando en las situaciones traumáticas que vivimos, en las situaciones que nos marcaron, pues prácticamente no podríamos vivir, la vida se convertiría en algo imposible de vivir. Imagínate todos los días recordando un acontecimiento, no sé, como una infidelidad, que todos los días recordaras esa sensación, todos los días y en todo momento. Sin embargo, sabemos que esa sensación vuelve a reavivarse cuando tú ves algún foco otra vez de alerta, una sensación de, o una situación que te vuelva a regresar al hecho. Es decir, si tú ves que tu pareja, tu nueva pareja, vuelve a tener algún tipo de actitud, en la cual tú dices, este, esa actitud es la misma que tenía como cuando me engañó. Pero, obviamente, la herida, la sensación, las imágenes que tienes en tu inconsciente se van a volver a sentir como en este momento. ¿En qué se van a convertir esas sensaciones? En temores, el temor se va a convertir en apego, en dependencia, en celotipia. ¿Qué es la celotipia, compañeros? Inseguridad o baja estima. ¿Qué quiere decir? Que tú, desde ese tiempo, en ese momento, cuando viviste esa infidelidad, pues la primera sensación fue empezarte a ver todos tus defectos, te empezaste a comparar y dijiste, ¿por qué me engañó? ¿Y se han dado cuenta que todos los que les son infieles o a los que les han sido infieles siempre como que quieren acentuar en el asunto de con quién fue? Dime quién fue, dime cómo, así como la canción, y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, ¿no? O sea, quieren meterse a huevo en la sensación y preguntan, dime quién es. Hoy, con las redes sociales, puta madre, se enferman, hermoso, cabrón, ¿no? Se enferman, porque antes por lo menos se la imaginaban, güey, ¿no? Te imaginabas, bueno, ¿quién es? No, pues es un güey que no conoces, ¿y cómo es él? Ya te lo empezaba a describir, no, pues no hay pedo, y que esto y que el otro. Por lo menos te lo imaginabas, ¿no? Y tú decías, bueno, pero hoy, con las redes sociales, ¿cuántos que han vivido esa sensación no se ponen a buscar en perfiles? Empiezan a buscar a esa persona, crean perfiles falsos, incluso le mandan mensajes, chingue su madre, le empiezan a decir, oye, tú conoces a fulano, oye, si es verdad que eres su novia. Ya empiezan a investigar, güey, empiezan a ver sus fotografías, aunque su ego les dice, pinche vieja, está re fea, me cambió por una bien culera, aunque su ego dice eso, su inconsciente, su amor propio lastimado dice, ¿a poco estaré tan culera para que me haya cambiado por esa pinche vieja? Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces, no, no, no es cierto. Entonces, fíjense, de alguna manera, hoy buscamos esas sensaciones y nosotros lo que deberíamos de trabajar realmente en la tribuna, y para eso era la línea de tiempo, compañeros, para que tú veas lo que tienes que trabajar, cómo te sentías antes de ese acontecimiento, cómo te sentiste durante ese acontecimiento y cómo te sientes después de ese acontecimiento. Son tres partes que tú tienes que ir identificando, antes, durante y después, cabrón. ¿Cómo te sentías antes? ¿Qué pasaba en tu interior antes de esa situación? ¿Cómo veías incluso a tu pareja? ¿Cómo veías a esa persona? ¿Cómo la percibías? Antes de que creciera tanta inseguridad, antes de que te sintieras tan feo, tan fea, o tan dado a la verga, tan poca cosa, antes, ¿cómo te sentías? Cuando tu autoestima ya estaba baja, pero todavía no había algo que te hiciera saber que ya estaba baja tu autoestima. Porque recuerden que todo, absolutamente todo lo que tú argumentes, siempre va a derivar en ti, aunque tú digas, pero es que él fue el que se pasó de verga, ella fue la que se pasó de verga. No, 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 nadie se pasó de verga, siempre va a radicar en ti. Ah, chinga, entonces yo tengo la culpa de que me hayan engañado. No, no, tú no tienes la culpa de que te hayan engañado, eso es una loza que te tienes que quitar. Eso no es tu culpa, fue la responsabilidad de la otra persona y la decisión de la otra persona. El pedo es que tú ya tenías, desde antes que hiciera eso, opiniones de ti mismo, que solamente cuando te lo hicieron, se reforzaron a decir, ya, yo lo sé, porque no valgo nada, porque nunca he valido ni madres, porque siempre me ha pasado lo mismo, porque soy un pendejo, porque siempre me han visto la cara de pendejo, no solamente esta persona, todas mis parejas. Y entonces empiezas a hacer una serie de afirmaciones hacia tu persona que se convierten en una realidad. Entonces, durante el momento en que viviste la situación, cuando confrontaste la situación, cuando le preguntaste a la persona ¿por qué lo hiciste? ¿Qué nos hizo falta? Dime por qué y cuántas veces y cómo vives y experimentas esa sensación de arritmia, de vacío en el estómago, así como que sientes que el mundo se detiene, tienes muchísimo coraje, pero no sabes cómo expresarlo, tartamudeas mientras lo estás reclamando, así sientes que hasta te falta el aire, es una pinche sensación que durante que lo vives es un impacto emocional muy fuerte, obviamente lo vas a reprimir, a los días va a ir bajando la sensación, vas a creer que lo estás superando, ya lo estoy superando, ya está pasando la situación, creo que ya no hay nada que decir, empieza a tomar decisiones arrebatadas dependiendo a tu emoción, ¿cuáles son las decisiones arrebatadas? A la verga esta relación, yo ya me voy a ir, lo voy a dejar, la voy a dejar, si vive en tu casa, la voy a correr a chingar a su madre, ya no la quiero aquí, empiezas a actuar de diferente manera, cabrón. Entonces, tú crees que lo estás superando, porque dices, a huevo, ya tengo la fortaleza, tengo la pinche fuerza para terminar esta relación, y empiezas luego, luego a actuar, porque inmediatamente tienes una regresión adolescente. Entonces, hoy con las redes sociales, empiezan a actuar como pinches adolescentes, pubertos, a mandarle mensajes a un güey, a otro, hola, ¿cómo estás? Y empiezan a actuar como pendejos o como pendejas, ¿no? Y luego, luego empiezan a vivir la pinche sensación de, yo quiero desquitarme de lo que me hicieron, güey. Hola, madrina, buenas noches. Quiero reforzar la idea de que yo no soy el pendejo de nadie, ni que le voy a demostrar a ese güey que yo puedo volver a empezar una relación o a esa pinche vieja que yo pueda empezar con alguien más. Entonces, se vive en diferentes situaciones, depende a cada quien, si el putazo, por eso hay un antes, un durante y un después. Hay dos sensaciones que puede vivir el después. O actúas de una forma promiscua o el temor te paraliza y simplemente te quedas estancado en la idea de esa relación y dices, no me voy a relacionar hasta que no trabaje esta relación, no voy a poderla superar ahorita. Pero ya pasaron 10 años. 12, dice. 12. Dice tablas 12. ¿Dos? O sea, el pedo es 12 años. O sea, ya pasaron 12 años y le sigues guardando luto a la relación. Y le es fiel. Y le es fiel. ¿Cuántas no se quedaron sin volverse a relacionar con alguien más? Y sus relaciones, fíjense lo que a mí me sucedió cuando yo me empecé a relacionar. Yo hasta sentía que le estaba fallando. Mis relaciones tenían que ser como secretas y ocultas. Yo no podía así como relacionarme así libremente que el mundo supiera miren ya con quién estoy saliendo. no lo hacía secreto y oculto porque porque yo sentía que le iba a fallar. Decía una parte en mí sentía que le estaba fallando, que qué iba a pasar si la gente se enteraba que yo estaba saliendo con alguien más. por eso tenía como que ocultar mis relaciones. Hubo personas que me dijeron bueno, pero es que ella ya vive con alguien más. Yo le decía sí, pero y les inventaba cosas. No es por ella, es por mí, es por mis hijos. No quiero que se enteren que estoy, no quiero confundirlos, no quiero que se enteren que estoy saliendo con alguien. Si ella ya los desmadró, yo no quiero desmadrar. No es cierto, güey. Yo tenía miedo a empezar una relación, me paralicé y entonces empecé a vivir relaciones secretas, ocultas. Incluso un día, fíjense, ella era la mamá de mi hija. Ella ya estaba, ya creo, ya iba hasta por su segundo hijo con su nuevo matrimonio y un día yo iba caminando de la mano de mi pareja, de la madre de mi hija y me la encuentro de frente y ella con su esposo y en corto solté a mi pareja la solté y hasta como que caminé más rápido, güey. Fue un pinche pedo inconsciente, o sea, no crean que lo hice así como, no, 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 o sea, no crean que empecé una cuartada para que no se diera cuenta, fue inconsciente, la solté y caminé más rápido hasta que ella me alcanza y me agarra del brazo y me dice, ¿qué pasó? Y volteo a verla y me cae el 20 y digo, no mames, vengo con mi pareja y le digo, es que ahí viene y dice, ¿quién? Le digo, es que ahí viene la madre, la va a hacer de apedo y me dice, ¿pero por qué? Pues si yo soy tu pareja, le digo, no, yo la conozco, tú no sabes quién es, me la va a hacer de apedo. Compañeros, ella me agarró del brazo casi a huevo, caminamos, ella nada más me volteó a ver, me saludó así con la cabeza sentando, su esposo me saludó con la cabeza y no pasó nada, sin embargo, después de esa sensación, pues yo me aventé un pedo con mi nueva pareja, ¿no? Porque me dijo, es que el pedo es que tú no la has soltado, tú sigues amarrado en esa relación y aunque yo le seguía, yo le decía, es que yo estoy contigo, agarra el pedo, mira, no sé por qué lo hice, dice, no, y ella se puso muy al pedo, si alguien me preguntara entre tantas situaciones que tuve, es que yo nunca solté mi primera relación y ya había empezado una nueva y ¿qué dice el paso nueve? Dice, no podemos construir sobre los escombros de nuestro pasado, compañeros, si nosotros no acabamos bien nuestra limpieza interior, nuestra limpieza de nuestro pasado y tú quieres empezar una nueva relación, aunque digas, no, es una nueva relación, tengo nuevas ideas, es algo distinto, si tú no has concretado limpiando tu pasado, digas lo que digas, no lo vas a lograr, nadie puede construir sobre los escombros, nadie, es una pendejada querer construir sobre escombros porque los cimientos no van a ser firmes, se van a caer, es lo mismo empezar una relación cuando todavía no concretas emocional y sentimentalmente otra, y si llevas 12 años guardándole luto, es que no quieres concretar esa relación, no la has querido concretar, tú te sigues aferrando y estoy seguro que en tu inconsciente vive una vana idea de que algún día va a regresar en su corcel blanco y que va a venir otra vez por ti porque también ha puesto a que en ese lapso, hasta en ese lazo de tiempo te ha vuelto a buscar, te ha vuelto a pedir que estés con él, han vuelto a tener relaciones con ese pedo de vamos a aventarnos la despedida nada más bien a ver a mi hijo pero se queda toda la noche como es cama individual desnuda para caber bien si es que la persona accede si la otra persona no accede te vas a quedar solamente con la sensación entonces que pasa compañeros donde se convierte todos estos asuntos en un defecto de carácter cuando nosotros nos negamos a superar esas sensaciones cuando nosotros nos negamos a brincar y a trabajar con ello se convierte en un defecto de carácter los celos serán un defecto de carácter la baja estima compañeros será un defecto del carácter por supuesto y tendrán que ver con los mencionados ya lujuria pereza avaricia ira orgullo pereza tendrá que ver con eso no tiene que ver con eso no o sea estos por eso Bill W en el sexto paso dice vamos a identificar los menos graves dice porque siempre estamos mirando como que los de mayor gravedad si yo veo la lujuria veo a que grado podría llegar pero no estoy ahí pero estoy teniendo situaciones en mi vida sexual que como no las veo tan graves digo no hay pedo no he llegado al grado de la lujuria entonces no lo determino como un defecto de carácter solamente lo defino como una situación de un buen hombre dice Bill W tengo una aventura con alguien más bueno solamente es una travesura de un buen hombre trabajo soy responsable no estoy haciendo nada a mano es una buena una travesura no pasa nada ¿por qué? porque no he llegado al grado de la lujuria pero entonces dice Bill vamos a identificar estos menos graves porque ahí es donde están nuestros problemas por eso compañeros en AA muchos nos atoramos porque queremos ver siempre nuestros defectos de carácter agraviados así no es que seas orgulloso es que seas sumamente soberbio ya cuando la soberbia tú dices no es que yo no soy tan soberbio si soy orgulloso a veces si tengo algo de soy algo egocéntrico quizá algo egoísta pero no soy como aquellos güeyes que son bien entonces decimos no es un defecto yo soy más humilde que soberbio exacto exacto así como Michael que es más humilde que soberbio no sé ahorita que nos diga la gente del otro lado a ver si es cierto no pregunten a mis enemigos imaginarios entonces sí entonces compañeros es aquí donde empezamos a identificar nuestros defectos de carácter compañeros cuando nosotros empezamos a vivir con una exigencia con estas sensaciones con estos asuntos del pasado inconclusos nosotros empezamos a sentir que nosotros justificamos estas sensaciones por ejemplo dice una compañera yo llevo casi cinco años sola no espero volver con nadie ella ya está anticipándose cuando tenemos un instinto social un instinto emocional y un instinto sexual que nos van a exigir compañía ojo este Lunitae no es con ninguna afánija dice pero tampoco acepto a cualquiera porque solo se acercan por sexo es obvio que un hombre se acerque a una mujer por sexo es lógico porque tiene un instinto sexual no hoy dice lo marca él no 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 porque tienes tantos hijos cabrón por eso por ahora es mejor así no dije el nombre de la persona pero ella misma está regalando el testimonio cuando yo veo esta situación yo yo lo hago parecido como dice el onceavo capítulo es como un niño silbando en la oscuridad para darse valor cuando yo veo una persona que por el momento está sola un mes dos meses medio año un año te la compro cuando yo veo una persona de ya varios años que está solo y dice así estoy solo me siento mejor estoy mejor hago lo que quiera no le pido permiso a nadie estoy más libre mentira que es Jenny Rivera dice que es Jenny Rivera ese es como como un niño silbando en la oscuridad para darse valor en sus adentros que quiere esta persona pues no estar solo encontrar a la persona adecuada pero sus expectativas han elevado tiene un estereotipo del hombre ideal pero ese estereotipo esa ese ese hombre ideal está ahí solo ahí en su mente en su imaginación en su en su psiqui en su ego en su narcisismo ¿no? tendríamos que primero que aceptar porque este tengo este nuevo temor tanto a estar sola pero la perversidad de esto es también me da miedo estar con alguien ¿no? que me vuelva a romper bueno esa es mi opinión padre es que de hecho el miedo es la otra cara del orgullo el orgullo el orgullo no siempre es tan malo ¿no? el orgullo siempre nos va a ayudar hasta cierto punto como mecanismo de defensa la mayoría de los que estamos aquí que se ve que la mayoría son sanchados son defensas padrino no acabas de decir en tu compartimiento ya me había dado la chida y ya me volvió en los ar vale madre la mayoría de los que vivimos este este asunto del Sancho desarrollamos por el orgullo un mecanismo de defensa es decir el orgullo no nos dejó derrumbarnos o sea el orgullo no siempre va a actuar de una forma negativa en nuestras vidas a veces va a ser incluso un un mecanismo de defensa porque el orgullo el ego no te dejó derrumbarte ¿qué empezó a decir tu ego? ¿qué te empezó a decir? mándale a la verga güey lo que ahorita decía tú estás mejor güey no este mira güey ahorita puedes ocupar toda la cama güey cinco cinco minutos después en posición fetal abrazando una almohada vale llore y llore no si la extraño pero el orgullo el orgullo a veces nos nos ayuda a reforzar una versión de nosotros incluso pero esa es momentánea tenemos que entender que esa es momentánea tarde o temprano nosotros tenemos que enfrentar nuestro autoconcepto y decir no es cierto güey nada de eso es verdad tú ni eres valiente ni sabes que tienes el valor que dices güey tú le extrañas un chingo la sigues buscando sigues este tú tienes bien clavado ese pedo pero por el momento para no colapsar nuestro orgullo nos dice no pasa nada la que sigue chingue su madre este tú eres la verga pinche bambino mira se va una pero llegan cinco no es cierto güey llegan cinco pero tú quieres a la una que se fue entonces muy cierto ¿no? muy cierto el temor el temor se va a disfrazar al final vamos a desarrollar miedos más adelante ¿por qué? porque dice esta persona dice bueno yo no acepto a cualquiera no será un temor no aceptar a cualquiera no ya clasificamos quién es cualquiera así es ¿qué podríamos decir cualquiera? quienes entran en cualquiera sí quienes entran en cualquiera y cuál es su antagonista de cualquiera ándale sí qué actitudes deberían de tener pero han pasado los que han estado un rato solos los que son este divorciados o dejados o abandonados abandonados dice Medivor 7 abandonaron les ha pasado que inician una nueva relación por favor hija que inician una nueva relación y todo empieza bien porque una relación siempre empieza con falsedad o sea presentan lo mejor de sí todo empieza bien ven por 10 segundos de fama entonces de repente esa persona tiene una pequeña actitud una pequeña ni siquiera es así un gran pedo te dice una frase te tiene una actitud así como de control como de celos y en berguisa te desanimas así como de no no esto yo ya lo viví no estoy ya sé para dónde va la relación ya sé ya sé lo que va a suceder no 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 y entonces inmediatamente pierdes el interés podría pensar que eso es a lo que se refiere no con cualquiera ya cuando ve un foco de alerta de este tiene mismas actitudes que los demás no a la verga ahí no es que se le sugiere date la oportunidad no ahí se le sugiere agárrate un padrino de doble que empiece así el padrino de doble primero hay que calarla los padrinos de doble siempre son infalibles compañeros ahí no hay pedo gracias al trabajo gracias al trabajo intensivo con los demás y con las demás y con las demás padrinos padrinos esfuerza amárrate ahijada entonces fíjense al final se convierte en un defecto se convierte en un defecto donde yo creo que estoy aprendiendo a elegir a mis parejas será el problema de que no sé elegir parejas o el problema estará en mí compañeros en mí está en mí no son las parejas no son a quien he elegido porque que crees todos son humanos todos tienen instintos decía ahorita Michael algo muy cierto tienen un instinto sexual es tonto que alguien diga es que nada más me buscan para coger pues si si porque tiene un instinto sexual no te entiendo es normal es como si encuentras alguien que está pasando un mal momento como varón y dices no esa pinche vieja nada más quiere para que la saque de sus problemas claro pendejo pues nada más te quiere para eso ella necesita un respaldo ahorita quieren que la saquen de sus pedos necesita economía eso es lo que necesita no te quiere por tu chula cara ni te conoce ojete como porque te iba a querer por tus bonitas actitudes nada más quería nada más quería que le hiciera un hijo nada más quería que le hiciera un hijo entonces sería algo tonto que nosotros luchemos contra el instinto de las personas no luchemos contra el instinto de los seres humanos porque porque hay seres humanos que vienen buscando protección cariño y seguridad eso lo dice vil protección cariño y seguridad hay otros que vienen buscando sexo quieren cubrir el instinto y eso será malo no no es malo el problema es cómo te sientes tú para dar ese tipo de cosas porque si al final terminas acostándote con un cabrón que nada más quería coger y después te sientes y dices me utilizó dices entonces eres muy pendeja porque no lo disfrutaste no te utilizó fue un común acuerdo no te violó no abusó sexual no tienes un retraso mental que parece que sí pero mira mira lo que dice esta compañera Gabrera Leni cuando noto las mismas conductas en un nuevo pretendiente es porque yo también sigo en el mismo canal o sea sigue con ese mecanismo sigue en el mismo o sea por ejemplo ella está aceptando que el problema está en su en su propia naturaleza en su ser en su ser o sea todavía está lastimada y cuántos de nosotros cuánto tiempo tardará cuánto ustedes se imaginan que tarde en que yo recobre mi seguridad depende de uno mismo depende del trabajo que tengas contigo pero si buscar nuestra seguridad es de ir en pareja en pareja recobraremos algo no qué vamos a ganar ahí sida sida o te van a decir el papi no el papiloma el papiloma entonces no vamos a ganar nada más que más vacío nunca vas a alcanzar nada entonces aquí entrando ya al terreno de los instintos nosotros formamos defectos de carácter por instintos mal encauzados dice el cuarto paso nuestro trabajo deriva en ver dónde se deformaron nuestras personalidades y dónde es donde estos instintos se deformaron nosotros llegamos a doble A con unos instintos hechos un campo de batalla compañeros nuestros instintos son un campo de batalla imaginemos que son así como los postes de la colonia San Fernando ya ves que todos se cuelgan de esos postes y hay cables sobre cables y otro cable enredado y otro cable por encima y sale otro cable por abajo y ya se conectó ahí así están todos nuestros instintos todos enredados colgados de otro hay un desmadre en nuestra vida están hechos un campo de batalla dice el cuarto paso nuestros instintos para nosotros identificarlos cuando llegamos a por primera vez un cuarto paso bastará un cuarto paso un inventario para identificar toda la historia de nuestra vida no compañeros tendremos que hacer por eso el paso 10 sugiere un inventario o sugiere diferentes tipos de inventarios pero sugiere uno alejado de todo en profunda tranquilidad y que podamos estar con nosotros mismos sin ninguna interrupción dos veces al año dos veces al año paso 10 ¿por qué? porque necesitamos sumamente adentrarnos a nosotros apenas acabamos de ver en relieve ciertas cosas hemos visto algunos episodios de nuestra vida pero entusiasmados con la euforia inicial de esa sensación decimos no mames ya estoy bien ya me di cuenta padrino ya me di cuenta que mi problema inició desde mis papás entonces no tienes no tienes la resolución de tu problema tienes un nuevo culpable ahora ya no eres tú ahora son tus papás entonces ahora vas a trabajar en tratar de exigirle a tus padres que te devuelvan algo que ellos supuestamente te arrebataron la seguridad el cariño y la atención entonces vas a ir con papá y con mamá no es que obviamente no directamente pero inconscientemente a querer arrebatarles otra vez la seguridad que tú supuestamente te quitaron cuando no son el problema ellos el cuarto paso te invita nada más a observar donde inició el problema no a que encuentres nuevos culpables quizás es otro inventario identificas en tu línea del tiempo padrino aquí está mi pedo fue en esta relación donde esta persona este yo la quise mucho entregué todo para ella este yo me dediqué completamente a ella pero ella terminó casándose con otra persona o sea ni siquiera me fui infiel solamente me dijo ya no quiero nada contigo y decidió estar con otra persona y de ahí yo me volví desdeñoso en el amor padrino ya nunca volví a ser el mismo de ahí ya nunca volví a comportarme yo nunca me he entregado de lleno en una relación siempre tengo reservas siempre como que dejo algo así como para este no hasta aquí no de ahí no paso oye te amo tú me caes bien todavía no es tiempo todavía no es tiempo de decir te amo porque te amo es una palabra muy grande y cuando uno lo tiene que decir es porque ya sabes te inventas tus pendejas románticas cuando en realidad lo más fácil que podemos hacer es amar compañeros eso es lo más fácil pero obviamente la música la poesía las películas nos han romantizado esa idea y dicen que esa palabra no se puede decir hasta que en verdad lo sientas pero bueno si sientes amor por tu perro que no sientes amor por un pinche desconocido el amor es lo más sencillo de dar compañeros el amor es lo más sencillo pero nuestras creencias nos anulan la sensación de entregarnos completamente amar es lo más sencillo eso es una mentira de primero se quiere luego se ama no, no es pura mamada amar es lo más sencillo realmente lo que nos cuesta trabajo es querer eso es lo que nos cuesta trabajo el querer José José se equivocó ya ves que dijo que todos sabemos querer pero poco sabemos amar bueno pero pinche José José siempre anduvo bebiendo por eso nunca le entendió y el pedo es al revés lo fácil es amar compañeros lo difícil es querer porque fíjate lo que tiene la palabra querer cuando tú amas una persona y yo te preguntaría la quieres todos los días en tu vida así como es ella como es él la quieres al despertar así con sujeta que siempre está poniendo cuando algo le desagrada la quieres en el desayuno la quieres en la cena la quieres en tus asuntos económicos ya sabes que es bien pinche metiche y gasta lo pendejo la quieres en tus asuntos económicos y es que pocos sabemos querer la quieres cuando estés de malas y no quieres que nadie te moleste y ya ves que le gusta estarse a huevos a ver que tienes ¿quieres eso en tu vida? ¿quieres una persona que se cierra que no sabe escuchar otras razones? ¿quieres una persona que se siente con tan baja estima que todo el tiempo se anda solamente viendo por ella misma por él mismo ¿quieres eso en tu vida? no pero como amas te cegas y dices no importa lo que sea yo la quiero así no es cierto güey no es cierto entonces a veces no queremos a personas en nuestra vida sin embargo si las amamos pero no las queremos en nuestra vida no nos agrada lo que son ni como son ¿has andado con alguna persona que sea sumamente coqueta o de esos güeyes que son así como joalegre de esos que desde el principio tú ves y dices este güey le sonría a todas le vale verga se la pasa en la calle viendo culos es muy pinche amable con todas o sea que chingue a su madre a ver hija ¿quieres eso para toda tu vida? esposa si estás viendo este video cámbiale a la rosa de Guadalupe por favor si quisieras eso para todos tus días que llegues y le sonría a la mesera y sea bien amable con ella y contigo espérate ahorita que estoy hablando con la mesera chingao ¿te gustaría eso? ¿quieres una mujer que a todo el mundo le sonría que anteponga a otras personas antes que a tu persona que siempre esté para los demás de esas mujeres que con sus amigos son bien amables bien risueñas les soportan todo y a ti te manda siempre a la verga ¿quieres alguien así? entonces ¿por qué estás ahí güey? porque me ama yo contesto por ti esposa porque me amas eso ni tú te caes bien y ese es el gran pedo compañeros entonces vemos nuestros instintos insatisfechos compañeros ¿qué hay atrás de un defecto? dice hay situaciones imaginarias o reales compañeros muchas de las situaciones que se convirtieron en defectos son imaginarias o son reales nuestra imaginación juega un contexto bien importante dentro de todo esto ¿por qué? volvamos al asunto de la celotipia de la infidelidad ¿en verdad las demás personas te quieren ser infiel o será un asunto de tu imaginación? ¿es de tu imaginación? probablemente esa persona termina andando con alguien más lo más probable es que sí ¿por qué? porque se va a cansar de tus reclamos de tu control de tus chantajes de que todo el tiempo estés chingando probablemente lo va a terminar haciendo yo sé que al celotípico al decir esto ya se le está enfermando más el alma entonces ¿lo va a hacer padrino? lo más probable es que sí sigue chingando y lo va a hacer ¿puedo leer esto? sí adelante de lo que estás comentando esto es visto por la psiquiatría justo lo que está diciendo el padrino la misma guía práctica del MMPI que es un indicador de trastornos psicológicos indica que la cicastenia se conoce como neurosis obsesivo compulsivo la esquizofrenia la explica como defensa narcisista paranoide mentalidad excéntrica delirios de persecución y alucinaciones una respuesta típica a la tensión es el aislamiento o las ensoñaciones y fantasías es en donde se refugia este narcisista paranoide la paranoia contiene también ambos elementos de agresión hacia objetos externos e identificación con un yo ideal inflado sentimientos de persecución ideas de grandeza suspicacia sensibilidad excesiva tanto en la histeria como en la hipocondriasis están presentes la dependencia no madura de personas y las quejas psicosomáticas a las que Fairbain que es un psiquiatra hizo alusión por ejemplo los histéricos evitan responsabilidad son muy egocéntricos narcisistas y egoístas esperan una gran atención y afecto de los demás por otro lado existe una negación general de la salud física y una variedad de quejas somáticas algo más específicas la hipocondriasis es cuando te inventas tus enfermedades se presentan también preocupación por el cuerpo y temores como concomitantes de la enfermedad en personas egoístas egocéntricas y narcisistas y demandan mucho de los demás la fobia se mide por la escala de la introversión sexocial demasiado introvertidos en sociedad obviamente la posición depresiva se refleja en escalas depresivas pesimismo falta de esperanza e hipomanía un trastorno maníaco depresivo aunque la correlación entre las técnicas defensivas bueno ya esta es una nota a lo leído alucinación fantasía aislamiento depresión delirios de persecución su puta madre ya escribió este güey mi inventario y díganse todo lo que se deriva de una sola emoción mal encausada cierto de un instinto que se ve amenazado de sus exigencias ya sea reales o imaginarias Bill W pone apenas un pequeño bosquejo en el capítulo en el capítulo 5 con el señor B pone apenas un pequeño bosquejo donde pone que el señor B y él se siente amenazado su instinto porque siente que el señor B es demasiado amable con su esposa quien ha leído acerca del señor B con su primer nombre no no yo también estoy resintiendo con el señor B hijo de toda su y creo que es el señor Bambino por eso le ponen el señor B entonces fíjense dice Bill W él tiene demasiadas atenciones con mi mujer le crea sentimientos de coraje hacia esa persona tiene ira entonces aparte tiene temor porque tiene miedo a perder algo que él cree que es suyo compañeros siempre que veamos amenazados nuestros instintos se van a convertir en un defecto de carácter fíjense ahorita todo lo que acaba de leer Michael el individuo se mete en un mundo de ensueño en un mundo de fantasías donde él mismo crea resoluciones pero también crea el mismo dolor y él mismo se crea también la sensación de calma él mismo crea la sensación fíjate lo que pone aquí un compita Ricardo no voy a decir Ricardo perdóname dice padrinos yo sufrí un chingo por una mujer que yo quería un chingo fíjate valga la rebundancia y sufrí como no se imaginan estaba trabajando y veía me venía a la mente que estaba cogiendo con otro cabrón pero se sufre un chingo fíjate él estaba trabajando y en su mente en su trabajo él se estaba imaginando que ella estaba cogiendo con otro cabrón vería amenazados sus instintos estaba viendo amenazados las exigencias y dice alguien más está ocupando lo que yo creo que es mío bueno y no lo pone ahí pero quienes no han vivido esa sensación no le hablas hasta por teléfono y no te contesta no ahí es donde no te contesta ahí está más culé oye güey ya deja de molestarla no mames oye me pendejo pues si es mi esposa idiota no le empiezas a hacer llamadas y mientras no te contesta cómo empiezas a sentir la mente se va más no sube la adrenalina y el cerebro con adrenalina cómo actúa compañeros compulsivamente entonces no te has salido hasta de tu trabajo no has querido salir a correr a llegar a buscarla yo si lo hice yo si me salí de la chapa yo también llegué a espiarla llegué a pararme en la esquina le marcaba buscaba situaciones yo a huevo quería reforzar la idea que estaba en mi mente no encontraba no encontraba hasta que lo encontré hasta que lo encontré dice él dice yo me lo imagino ahora imagínate cuando lo vivas güey hasta cuando lo vivas el pedo compañeros es que la personalidad se va deformando no hay personas que te han dicho güey tú no eras así oye amiga tú no eras así yo te conocí eras una persona diferente eras bien segura qué te pasó ahora qué tienes por qué te has descuidado tanto no incluso las personas se dan cuenta que ya no dejaste de ser tú no hay cabrones que te dicen no ya andas muy distraído güey ya no estás ya no eres tan comprometido como antes tú eras alguien bien alegre ibas a ahora ya no güey te privas y te limitas cuando ven cuando ven a la mamada por la que están llorando así como de y a esta mamada le estás llorando fíjate yo aquí tengo una situación en alcohólicos anónimos la sugerencia dar sugerencias es bien sencillo por ejemplo tienes una ahijada de un mes primera escritura su güey la madrea le pega la insulta la sobaja la humilla la tiene mal comida la tiene mal vestida todo 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 para que digan puente establa y afirma presente ¿cuál es la sugerencia madrina para esta mujer? déjalo o sea las sugerencias son muy lógicas las sugerencias son muy lógicas pero yo te pregunto ¿crees que ella no sabe que la solución es dejarlo? si lo sabe y no necesita de un inventario para saber que lo tiene que dejar entonces el problema no está en saber que es lo que tiene que hacer sino que entre el consciente y el inconsciente hay algo hay una laguna en donde ella no tiene la habilidad de hacer lo que ella misma sabe hacer entonces nosotros nosotros en Alcohólicos Anónimos llegamos al punto de desesperarnos con estas personas y le decimos bueno ya pues tú pendeja estás ahí por gusto propio hija de tu puta madre y que hacemos más pesada la carga de esta persona que sabe que lo tiene que dejar pero el problema es que no encuentra cómo lograr llevar del pensamiento de la idea de la idea a la acción hay un impedimento que es lo que estás comentando ¿no? si porque no lo entiende es como el alcohólico tú le preguntas a un alcohólico crónico ¿por qué no dejas de beber? él sabe que tiene que dejar de beber ya tiene muchos problemas ya perdió el trabajo perdió a su familia nadie confía en él él ya sabe que lo que tiene que hacer es ya no beber pero él no sabe por qué sigue bebiendo ¿por qué? porque ya se creó algo llamado obsesión y la obsesión está determinada como un asalto a los pensamientos es decir la obsesión se apodera de todos los pensamientos de todos tus sentimientos de todas tus acciones la obsesión es algo que se apodera completamente del individuo le llamamos pasión y ese apasionamiento que es parte de una de las cualidades del alma que nosotros perdimos porque el alcohol y nuestra vida ingobernable compañeros nos fueron anulando estos sentimientos estas cualidades del alma entonces el apasionamiento se va directamente a esa sensación por eso cuando vemos alguien con en una relación destructiva no puede salir y por más que le explicas le dices te está haciendo daño güey te está haciendo daño hija ya aléjate de ahí no quieren se aferran y dicen lo he intentado tal vez lo hacen una semana dos semanas así como el alcohólico se abstienen dicen primero hacen juramentos promesas solemnes incluso ven arriesgando su salud cuantas no por llamar la atención se han mamado pinches puños de pérdida pastillas y mandan la foto así sacando espuma la bendición sacándole la foto aquí mi mamá muriéndose aquí estoy por tu culpa mira lo que lo que voy a hacer pero fíjate aquí sucede algo padre bueno este hay también terapia en doble A y fuera de doble A que empodera a estas mujeres o a estos hombres déjala hija de tu pinche madre devaluada y en un impulso porque se siente porque se siente motivada por el video de la madrina del padrino un libro de superación personal tiene un impulso corto y mandan a chingar a su madre la mamada esa pero inmediatamente viene un fuerte sentimiento de culpa y empieza una dinámica bien melancólica de porque lo hice la cagué ahora que voy a hacer no me va a perdonar y agrava el problema nada más si y entonces fíjate ahorita acaba de tocar Michael dos sentimientos importantes el de culpa y el sentimiento de soledad son dos sentimientos que vamos a tener muy presentes en nuestra vida el sentimiento de soledad y el sentimiento de culpa es muy cierto a veces en un estado eufórico por eso cuando alguien va a una experiencia la sugerencia es no tomes decisiones durante tres meses no tomes decisiones antes vivían una experiencia y luego luego regresando ya le no y ya estoy tomando decisiones padrino y ya la mandé a la verga y y qué pasa con estas personas bueno llegan y toman una decisión en chinga ya ya estuvo ya corté esa relación pero nosotros sabemos que va a regresar cuando se le baje esta sensación eufórica va a regresar con él y cómo se va a sentir primero se sintió culpable por tomar la decisión y ahora que regrese con él cómo se va a sentir más pendeja toda la vida exacto humillado un pinche sentimiento de fracaso de fracaso así de ya anduve de pinche guaguarón diciéndole a todo el mundo no yo tengo los goles para mandarla a la verga y lo hice y mira y ya anduve ahí publicando y hice mis publicaciones este ya sabes que luego luego pones en facebook tus publicaciones este extremas y ya regresaste cómo te vas a sentir cómo te levantas ahora de ese putazo cómo te levantas ahora cómo volteas a ver a las personas cuando a tu familia ya les habías dicho ya ya se acabó ya yo yo les voy a demostrar que yo soy fuerte para esa situación a veces no podemos felicitarnos los que lo hemos logrado compañeros yo se los he dicho yo en un inventario fíjense yo me felicitaba y me jactaba en las tribunas de decir yo salí de una de la relación de las más destructivas en mi vida logré superar a esa mujer y fíjense compañeros lo logré si yo pude porque tú no lo vas a poder hasta que un día me inventaría y me dicen Sergio tú no hiciste nada güey fueron las circunstancias las que te orillaron a tomar esa decisión casi a huevo tú no querías güey tú le rogaste la seguiste buscando pero sabes qué fue lo que te detuvo que ella ya estaba con otro güey que ya vivía con otra persona fue humillante cada que la ibas a buscar y salía ese güey y te decía carnal neta güey ya estuvo güey ya no la busques güey y yo le digo no a ti te vale verga carnal háblale no güey no es mi pareja güey no le voy a hablar güey ya chingas a tu madre carnal mira güey yo hasta siento culero mandarte a la verga no te humilles así güey ya por favor vete güey compañeros no fui yo realmente las circunstancias me llevaron así al borde y yo ya que estaba en el borde ya nada más alguien me empujó y dije soy un valiente me aventé no podemos felicitarnos por lo que la vida nos empujó a hacer porque ni siquiera yo tuve la decisión y la fortaleza de hacerlo pero claro invadido por esta sensación y esta euforia de creer que lo había logrado empecé a querer hacer otras cosas a lo pendejo así y en todas empecé a fracasar me llené de vacíos hasta que no regresé al acontecimiento a volver a experimentar y es lo que llamamos catarsis no todo es catarsis cuando uno se sube a gritonear y a llorar a la tribuna eso no es una catarsis eso solamente es dramatismo eres histriónico te gusta dramatizar lloras gritas pataleas pero no es una actitud infantil no te estás catarseando eso no es cierto una catarsis es un vómito del alma güey es cuando en verdad lo estás aceptando y sacas desde adentro desde adentro vomitas todo eso es una catarsis pero no llorar y berrear como pendejo a veces la gente dice me liberé padre no no y trae su lagrimita así todavía y te voltean a ver en la hacienda no así de ya lo solté todo y a veces una catarsis puede ser así cinco minutos muy sencilla y liberadora cuando te cae en el inconsciente el 20 y te llega así tan 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 de vergazo que se te salen las lágrimas y estás catarseando así platícale lo que te pasó en Veracruz justo iba a comentar este estábamos en un congreso en Veracruz coordinando la la junta un congreso de tres potencias este estaba el parino Sergio donde yo estoy sentado y yo del otro lado y empecé a comentarle ¿no? de que cuando yo era niño mis padres me mandaron a vivir con una tía en donde seguramente le dije que sufrí mucho ¿verdad? de abandono de maltrato y la chingada empieza el padrino a bajar la fantasía a la realidad este ¿cuánto tiempo te fuiste? pero sé honesto y dije bueno haciendo cálculos y yo iba en tercero de primaria y cuarto ya estuve en otra primaria pues sí como 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 un año un año bueno unos meses eso fue el abandono que me mandaron ¿no? y dice mi mamá que fue para que yo no perdiera el grado escolar que por eso me mandaron y me dice este ¿te pudieron haber mandado con cualquier otra tía? sí no mi abuela tuvo hijos como conejo cabro ¿no? ¿cuántas tías más te pudo haber mandado? no pues una dos tres sí como unas cinco tías me pudo haber mandado a vivir ¿te mandó con la que te hubiera gustado que te mandara? sí definitivamente sí con mi tía Chayo ¿por qué? no pues porque tenían una familia tranquila no bebían en mi casa era alcoholismo me trataba como uno de sus hijos más y empecé a comprender hacia dónde iba el tema y me dice entonces no fue un acto de amor y un acto inteligente de tus padres que cuando ellos estaban viviendo un caos te pusieron en resguardo en salvaguarda en el lugar correcto sí ¿no deberíamos agradecer ese acto de amor que tuvieron contigo? sí me di cuenta que todos estos años yo no podía perdonar a mis papás porque quería perdonar algo que no existía no podía perdonar algo imperdonable porque no existía estaba en mi fantasía ¿qué tenía que perdonar? que mis padres me mandaron tres meses a casa de una tía para que yo no perdiera un grado escolar ¿hubo daño? sí hubo daño ni esos tres meses me hubiera gustado estar allá pero no es el daño en el que yo estaba exagerando y la bandera con la que cargué muchos años en Alcohólicos Anónimos cuando me dice eso el padrino así coordinando la junta empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y no fue de ¡ah huevo! ¡hijo de su puta madre! compa no, no fue así agaché mi cabeza y empecé a llorar en el escritorio y salió y salió y salió y seguimos con la junta para mí eso fue una catarsis eso es una catarsis fue llevar de la exageración de la dramatización de los hechos de mi vida al justo real fue sencillo perdonar y que sencillo a veces puede ser un momento de catarsis solamente cuando estás en las condiciones de aceptar los factores del quinto paso estás con una persona que sientes confianza y dices yo te estoy escuchando tengo esa confianza de aceptar lo que me estás diciendo pero donde ya no fluye un apadrinamiento incluso cuando ya estás juzgando a la otra persona cuando la estás escuchando y la estás viendo y dices no no es cierto esas mamadas que estás diciendo es pura mamada no yo no te voy a comprar esas no las acepto aparte ya me enteré que tú vives peor de lo que me estás diciendo o sea cuando tú ya haces un argumento hacia quien ya valió verga ya no fluye un apadrinamiento o la moral si cuando entra la moral retomando el caso anterior no hija es que estás bien pendeja voy a creer pinche devaluada que permitas que tu wey te trate así no es un problema de moral es un problema en la psique es un problema emocional dice que el instinto deformó nuestras mentes nuestra mente está trastornada está deformada por los hechos no entonces no es que ella no es un problema de moral es que estás mal no es que esté mal estás enferma hija traes una deformación en tus instintos wey están desbordados y te lleva a una dependencia abyecta en donde estás exigiendo un amor perfecto que no existe hija que no existe hijo ese es el pinche problema no quieres una seguridad total tampoco existe tú quieres que esa persona te firme y te garantice que nunca te va a dejar en la vida no existe pero no es que esté mal está enferma de sus emociones a ver ¿ustedes por qué están hablando del vómito lo que ayuda mucho a salir por todo eso es reflexionar ¿ustedes después de vomitar se trajan en su propio vómito? no nadie nadie entonces a veces esa parte del vómito lo más importante es que te llegue el mensaje de que no te vas a comer tu vómito ¿verdad? sí miren lo que más ayuda en todo ese proceso es entender que cuando uno vomita saca uno todo 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 entonces realmente todos aquí alguna vez pues nos hemos enfermado del estómago ¿quién se vuelve a comer su propio vómito? ya hablaste de esa persona de esa mujer de ese chavo ya despotricaste que te hizo que te pegó que te robó bueno porque lo permitiste porque te dejaste llevar yo no lo tenía ahorita hasta que estoy escuchando a Bambi los instintos que no lo sabe uno controlar y muchas veces a través de nuestra soledad y de la culpa la otra persona es donde hace la manipulación y pues realmente ahí nos mete a su fantasía a su ilusión de que sí algún día va a cambiar algún día va a ser todo diferente pero si reflexionamos lo del vómito nadie nadie ni los animales se comen su propio vómito y es ahí cuando ya empieza la verdadera curación en donde empiezas a descubrir que tú tienes tu vida y tú tienes que salir adelante para algunos será egoísmo pero ahí empieza tu tranquilidad y tu salud gracias gracias ¿cómo te llamas? perdón Miguel muchas gracias Miguel gracias Miguel y ahorita lo hablaban creo que es sentido común compañeros es el sentido común de todas las cosas sin embargo cuando estás viviendo el momento pues incluso muchos se llegan a tragar su propio vómito se lo vuelven a tragar ya lo sacaste pero cuando sacas eso no te creará un sentimiento de vacío es como cuando vomitas no te quedas así como un sentimiento así como de ay ahora ya me dio hambre otra vez y lo primero que encuentras es otra vez el vómito cuando uno saca todo lo que está dentro le da un sentimiento de vacío el sentimiento de vacío no siempre es malo compañeros el sentimiento de vacío tiene una razón de ser el sentimiento de vacío ahí está ahí siempre va a estar pero no es para que metas personas a huevo no es para que metas circunstancias no es para que lo llenes con logros materiales y mundanos no porque estos sean malos no no yo no estoy diciendo que sea malo tener logros mundanos o materiales son parte de la vida compañeros o sea son medios pero no son el fin de nuestra de nuestra vida este vacío tiene una razón de ser nacimos con él y en lo largo de nuestra vida vamos a llenarlo con que se imaginan que vamos a llenar estos vacíos con otra persona no no eso es lo que nos ha estado haciendo daño amor propio quererlo amor propio Dios amor propio altruismo altruismo este poder entregarte a otros seres humanos ilustración ilustrarte este meter este a tu cuerpo a tu mente información diferente conocerte a ti mismo entonces eso te va a ir llevando cada vez a acercarte más a quien a uno mismo entonces Bill W nos habla sobre nuestra divinidad interna compañeros a través del paso 11 que quiere decir que tenemos una parte humana pero Bill W nos va a llevar de lo humano a lo divino que quiere decir desde nuestras peores debilidades y nuestra peor enfermedad que vimos que fue el alcoholismo hasta el despertar espiritual nos va a llevar de lo humano a lo divino que quiere decir que tenemos dos personalidades nuestra personalidad humana con la que batallamos todos los días con la que luchamos a través de nuestros instintos pero que tenemos que hacer con nuestros instintos aprender de nuestros instintos aprender de ellos pero para encauzarlos tengo que conocerlo el instinto sexual tendré que liberarme de creencias para llevar mi instinto sexual y puta madre en el instinto sexual cuantas creencias no existen si antes de encauzarlo tengo que saber que lo está desbordando que lo desbordó que fue la piedra que puso que se saliera de su cauce ese río porque el río llevaba su propio cauce yo le puse unas piedras ahí verga se salió de su cauce pero como ya hizo también brecha ahí yo llego a clasificar que eso es normal que como llevo mi vida es normal promiscua reprimida del sexo es normal cuantas personas que reprimen su sexualidad dicen es normal simplemente no soy una persona muy activa sexualmente pero es un instinto entonces hay un problema será un problema también reprimir la sexualidad claro dice el primer paso el instinto se va a revelar ante la idea de la impotencia así tú por tus temores reprimes el instinto no sé le tienes pánico a quedar embarazada y reprimes el instinto el instinto sexual se va a desbordar en otro instinto en el material se va a desbordar en el social se va a desbordar en el emocional si el sexual aparentemente tú lo estás controlando dominando cuando en realidad lo estás reprimiendo pero dice el primer paso pero el instinto se va a revelar ante la idea de la impotencia y por eso sale fíjense imaginemos el campo de batalla de los instintos este supongamos que Ucrania está en guerra con Rusia con Rusia entonces cuáles son las exigencias de Rusia para Ucrania pero si no cumple sus exigencias Rusia no le cumple su exigencia ¿qué va a hacer? lo va a bombardear lo va a bombardear imaginemos que el instinto sexual está en guerra con los demás instintos están en campo de batalla tiene exigencias al no cumplir sus exigencias ¿qué va a pasar? un instinto al otro los va a bombardear va a convertir nuestra vida en un pinche caos a eso se refiere cuando nuestros instintos están en guerra porque cuando no son cubiertos no porque no sean cubiertos las exigencias de estos el instinto se cubre pero tenemos exigencias de nuestros instintos ahí está nuestro nuestro conflicto en las exigencias en la exigencia de sexo más sexo de aventura de placeres de sensaciones hay una persona tiene a su pareja ¿por qué está en busca de más aventura? ¿por qué quiere estar con otras mujeres? ¿por qué quiere estar con otros hombres esta persona? ¿por qué no se conforma con lo que tiene? va a sacar argumentos ya vio los videos que tienen decía ahorita Michael esos que te impulsan a ser la mujer más empoderada o el hombre más empoderado y va a decir no porque el hijo de su puta madre es un culero insensible pasado de verga pito chico precoz y mil cosas está bien él es esa persona bueno y por qué no lo hablas por qué no lo dialogas por qué no tratan de solucionar ese asunto o sea lo fácil es irse a coger con otro o con otra eso es lo más sencillo lo sencillo es desbordar el instinto y una exigencia es decir lo hice porque ya no era feliz en mi matrimonio bueno si no eras feliz por qué no te fuiste güey por qué no lo terminaste antes de empezar a causar daño no es que es que yo al final tomé una decisión una decisión alocada güey a una exigencia dice Bill W en la próxima frontera dice estos deseos adolescentes de aprobación incondicional lo que ahorita decía Michael de seguridad total y de amor perfecto que tantos de nosotros tenemos deseos completamente apropiados a la edad de 17 años que nos quedan una forma imposible de vivir a nuestra edad compañeros o sea esos deseos están bien cuando eres un adolescente cuando estás chamaco cuando tus instintos están así como la película de intensamente apenas estás creando tus islas y estás en ese momento de crear tus instintos de maniobrarlos de manejarlos pero cuando esto esta forma de vida la llevas a esta edad dices ya no güey de hecho Bill W dice más adelante lo dice me siento avergonzado de haber llegado hasta esta edad con este tipo de exigencias y él se pregunta cómo salgo de ahí dice ahí lo que dice Michael dice desde que AA empezó se refiere desde 1935 que él encontró su sobriedad yo he sufrido de tremendos golpes en todas estas esferas debido a no haber madurado emocional y espiritualmente Dios mío qué penoso es seguir exigiendo lo imposible y qué sumamente penoso es descubrir finalmente que desde el principio habíamos puesto el carro delante del caballo luego nos viene la angustia final al ver lo tremendamente equivocados que habíamos estado lo incapaz es que aún somos no obstante de escapar de ese tío vivo emocional y esta carta a Bill W se la manda a un amigo compañeros en 1958 compañeros de 1935 al 58 cuántos años habían pasado 23 años 23 años y Bill W apenas estaba descubriendo que no había madurado en muchas esferas y que estaba sufriendo porque le causaban sufrimiento y qué dice el sexto paso hasta que el defecto lo hizo infeliz me haga infeliz y entonces ya me está causando sufrimiento compañeros Bill W se da cuenta años adelante cómo lo soluciona Bill dice cómo poder traducir una apropiada convicción mental en un apropiado resultado emocional y así en una vida tranquila feliz y agradable Bill W nos da la solución una convicción una convicción mental en un apropiado resultado emocional y así en una vida feliz y agradable compañeros qué quiere decir el problema siempre radicó en la mente aquí en mi forma de pensar si yo no cambio mi forma de pensar si yo no me quito mis creencias si yo no me quito los fantasmas atormentadores del ayer si yo no me deshago de mis viejas ideas estas me van a seguir siguiendo me van a seguir atosigando toda la vida hasta que yo compañeros pretenda decir cómo puedo empezar cambia tu forma de pensar paso 2 compañeros promesa del paso 2 entre más juntas asista qué va a suceder tendré la seguridad de que Dios me va a devolver cada vez más me va a devolver el sano juicio yo necesito recobrar el juicio compañeros un juicio sano porque mi juicio ha sido enfermo yo hago juicio del mundo de las personas de una forma enferma si yo veo que ella está inclinada por qué te inclinas y pienso luego luego decía ahorita el maico leía en el libro soy paranoico lo está haciendo porque le caigo mal seguramente está pensando que soy un pendejo seguramente los de allá me están ignorando porque mira y hasta ese güey está tragando en media junta hijo de su puta madre qué falta de qué falta de respeto pero será problema de los demás no güey soy yo paso 10 si algo anda mal en el día el problema radica en mí si alguien me molestó el problema radica en mí y qué hay de la ira justificada de la ira justificada de hecho más adelante en la próxima frontera da un una forma de poder madurar emocionalmente para Bill W que es madurar emocionalmente dejar de depender de las personas y de las circunstancias y de las circunstancias para él eso es madurar madurar no es que ya te vistas que ya te dejes de vestir como emo y que ya escuches música clásica puede ser otra variante de inmadurez ahora ya eres el importante ahora estás jugando al niño importante ahora ya eres el niño padrino no el niño serio no él habla de que la madurez es hacerte responsable de tus propias emociones y de tus propios pensamientos y de tus actos dependiendo menos de las personas entonces para depender menos de las personas necesito la dependencia absoluta de Dios y dices ok ya entendí para madurar necesito depender absolutamente de Dios ¿cómo se puede depender absolutamente de Dios? dice nos hemos negado de su ayuda al negarnos servirle a los demás una forma de depender de Dios de manera absoluta es sirviendo nos vemos este próximo 23, 24 y 25 en la hacienda a servir cabrones se van a curar de sus dependencias mal formadas mal sanas rastreras este Fercito pásate para acá hijo te vas a enfermar ahí este hay pura lanón de este lado hijo si tú también oye pásense para acá no es cierto hay que decir no hay si te van a obedecer mira si no no es cierto hay que decir estás poniendo bueno tomas la analogía que pone Bill W de que los instintos se vuelven el campo de batalla los instintos son el campo de batalla dice también cuando un ser humano trata de imponer sus instintos sobre otro ser humano es cuando se presenta la desgracia o sea no solamente hay desgracia al 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 yo tratar de cumplir las exigencias de mis instintos no me basta ponerle exigencias a mis instintos ahora estas mismas exigencias se las quiero no solo imponer a Michael sino también a los demás de atención de cariño de seguridad dice cuando un ser humano trata de imponer sus instintos en otro ser humano se presenta la desgracia en esta misma analogía del campo de batalla con las películas que has visto por ejemplo de Steven Spielberg la de rescatando al soldado Ryan que hay en un campo de batalla que hay en un campo de batalla muerte que más locura que más miedo de amadre de miedo que más frustración que más soledad ansiedad pérdida pérdida llanto incertidumbre si pero en medio de este campo de batalla hay una esperanza que empiezan a hacer los soldados oración oración ve tú las películas invariablemente en todas salen con esa de solo Dios puede hacer el milagro todo está en manos de Dios entonces es un campo de batalla ahora imagínate nuestros instintos que hay en nosotros miedo incertidumbre terror frustración aturdimiento depresión desesperación a eso nos lleva por eso Bill W al hablar de instintos desbocados hace la analogía de que es un campo de batalla y entender que hay en un campo de batalla un chingo de trincheras es decir todavía me trato de ocultar aún más en lugar de enfrentar la situación sino aún me atrinchero más el inconsciente el inconsciente ahí está y dígense que cuando lo vemos de esta manera no es una forma agradable de ver las cosas es aquí donde nos enfrentamos a una realidad a la gran realidad diría Bill W nos enfrentamos a una realidad que no es muy agradable dices o sea que entonces en mi interior estoy lleno de incertidumbre de temor pues no sé ve nada más lo que transmite tu cara cabrón pregúntale a los que te rodean cómo se sienten a tu lado cuando tus exigencias no se cumplen cuando las cosas no son como tú quieres cuando algo no sale a tu forma cómo estallas cómo te comportas cómo les exiges cómo los abrumas algunos de atenciones y algunos eres un poco este eres despectivo a tu chingas a tu madre pero ustedes vengan conmigo no serán que con los que llenas de atenciones son los que te siguen la corriente y los que mandas a la verga son aquellos que simplemente te han frenado enérgicamente te dicen ya estuvo ahora padrino somos amigos somos compas no qué pedo para eso me hiciste y lo vivimos en todas las esferas de nuestra vida saludos a las tres potencias a nuestros compañeritos entonces cuando vemos la vida desde este ángulo ya es muy difícil de verlo y dice entonces dice lo siguiente Bill dice aún cuando nos esforzamos por aferrarnos puede que la paz y la alegría sigan eludiéndonos y este es un punto al que hemos llegado tantos veteranos de doble A y que es un punto literalmente infernal qué quiere decir bueno yo ya lo entendí ya convencí a mi mente de que estoy mal ya todos los días vengo a las juntas ya estoy convencido ya entendí todo lo que me han dicho en las juntas ya sé que estoy enfermo que tengo defectos de carácter que tengo deformaciones de mi personalidad ya lo entendí padrino ya entendí que tengo una distorsión de la realidad dado a mis trastornos ya entendí que tengo relaciones retorcidas dado a mis exigencias y a mi soledad que me sigo involucrando en relaciones que no me convienen porque no lo hago bien padrino ya sé que yo enfermo a las personas que me rodean saco a relucir lo peor de ellos padrino por mis exigencias y luego los acuso de mis propios defectos que yo tengo ya ya lo entendí padrino ese es el punto infernal donde dice Bill si ya lo entendí por qué no soy feliz por qué me sigue eludiendo la felicidad entonces Bill nos lleva al siguiente nivel dice y este es el punto perdón cómo se puede armonizar nuestro inconsciente de donde todavía surgen tantos de nuestros temores obsesiones y falsas aspiraciones con lo que realmente creemos sabemos y queremos es decir Bill nos manda del consciente dice ahora bueno ahora vamos a revisar el inconsciente cabrino pero para revisar el inconsciente compañeros primero tenemos que ser conscientes lo hablábamos en una en juntas pasadas yo tengo que ser consciente de este momento una junta compañeros a qué me ayuda a ser consciente del momento que estoy viviendo este es el momento más consciente que tengo todo el día en mi trabajo estoy pensando en mi casa en mi casa estoy pensando en cosas que dejé en el trabajo mientras camino estoy pensando en asuntos que tengo que hacer a futuro mientras este estoy sentado en un momento de reflexión estoy pensando en mi pasado pero no en ningún momento del día estoy tan consciente como lo estoy en una junta mi momento de mi junta debería de ser el momento más más consciente donde solamente sé en este instante donde estoy sentado estoy en mi junta estoy aquí y estoy ahora no estoy ni en el pasado ahorita no estoy pensando qué va a pasar después ahorita no estoy solucionando problemas en mi mente ahorita el único momento consciente que tengo es este les ha pasado que en el día te sentís muy bien pero al estar en la junta se remueven muchas cosas y dices no mames ¿por qué? ¿por qué? si yo todo el día anduve toda madre y de la junta salí rebotando no es rebotar es que estás empezando a ser consciente de ti mismo y no nos gusta ser conscientes de nosotros compañeros no nos gusta concientizar nuestra enfermedad es el único momento donde sabes que tienes carencias que tienes un campo de batalla ahorita lo escuchabas que tienes trastornos y ahorita te sientes y dices puta madre que difícil es ser consciente de uno mismo quien quisiera todo el tiempo estar tan consciente yo les digo en la mañana estás con el agua caliente te metes a bañar y estás recargado no hablo de la chaqueta estás recargado así nada más te cae el agua caliente pero tú no estás bañándote tú estás en la regadera con tu patrón en tu trabajo con tus asuntos ni siquiera estás consciente de lo que estás en ese momento ábrele al agua fría güey y en ese momento ay joder vas a ser consciente del instante que pinche frío se siente güey serás consciente de que sientes frío eres consciente igual son las juntas son hacer conciencia tenemos que bombardear el inconsciente para que lo traigas al consciente y seas consciente de todas tus carencias pero si estás en una junta pendejeando en tu teléfono platicando con el de al lado tragando una torta enfócalos enfócalos era como fugadas en la barra como si fuera cantina sí como si fuera cantina echando chispe en la barra este si estás inconsciente te vas a ir de la junta y vas a decir pues la neta no entendí mucho por eso muchos empiezan a abrumar con las juntas porque no les cae bien ser conscientes dicen no mames prefiero meterme a mi teléfono prefiero estar pensando en otras cosas no me agrada que me estén diciendo tantas verdades ni siquiera es que sean aburridas sino que empieza el mecanismo del inconsciente sí el mecanismo del inconsciente el inconsciente luego luego te manda un mecanismo bloqueate saca el teléfono párate al baño toma más café fuma más platica con el de al lado siempre va a aventar algo para no dejar que entremos más allá de donde quieras porque dice que cuando el instinto es sondeado es sondeado tiende a tener reacciones físicas y emocionales mentales y emocionales mentales y emocionales el instinto no quiere ser sondeado compañeros no nos gusta y ahorita que estamos hablando de los instintos dice Bill W en respuesta dice nuestra principal tarea es como convencer a nuestro mudo rabioso y oculto señor hide compañeros convencerlo utiliza la palabra Bill convencer no dice escóndelo no dice ocúltalo no dice duérmelo con pastillas no dice llévalo al psicólogo a pasear para que a veces platique él y a veces tú regáñalo regáñalo reprímelo no 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 dice convéncelo y antes dice armonizar el inconsciente con el consciente con lo que en realidad realmente creemos con lo que sabemos y con lo que queremos armoniza una cosa con otra esa es la forma de convencer al Mr. Hyde es sentarte con tu Mr. Hyde y decirle mira ya me has metido en un chingo de pedos ya me metiste en un chingo de pedos la última vez por tus mamadas ve como terminamos eres bien pinche necio te sientes bien verguita siempre haces las cosas tú no 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 te lo estoy diciendo ya está poniendo mal estoy pensando en mis ahijados entonces él se va a defender ¿qué me va a decir? como él me ve débil mi personalidad ¿qué me diría el Mr. Hyde? es que tú no tienes carácter si no hago así las cosas siempre te vas a quedar igual ¿no? te faltan huevos por eso lo tengo que hacer yo ¿no? por eso yo hago el trabajo sucio chiste local banda entonces así estamos peleando aquí adentro con el con el Mr. Hyde con nuestro inconsciente con nuestros pensamientos con el ego y en vez de armonizarlo y decirle mira yo te necesito tanto como tú me necesitas a mí yo sé que tú crees que yo no soy necesario en tu personalidad pero yo necesito esa fuerza yo necesito esa fuerza para tomar decisiones con esa fuerza imagínate decisiones amorosas imagínate con esa determinación tener objetivos ilimitados imagínate con esa esa forma que tú tienes de decir las cosas poder alcanzar donde nunca más habíamos alcanzado ayúdame güey pero no te conviertas en mi enemigo entonces es cuando armonizamos nuestro inconsciente cuando te pones en paz cuando conviertes algo llamado carácter ¿y qué es el carácter? el autocontrol una mezcla del temperamento con la personalidad que nos lleva al autocontrol compañeros el carácter es dominio de sí mismo dominio de sí mismo quien tiene carácter es alguien que se domina a sí mismo por consecuencia dominas al Mr. Hat ya no peleas con él ya dominas lo que piensas por consecuencia tus emociones las estás dominando tus instintos tus acciones eso es el carácter no quiere decir que ya no tenemos instintos quiere decir que ya los dominamos transformamos toda esa pinche determinación en prudencia si tu instinto sexual dice cógetela el carácter dice mira güey te vas a meter en pedos no lo hagas y mi mente va a decir yo me la quiero coger a huevo que me la quiero coger es mi deseo se ve buenísima se ve que da unas mamadas encabronadísimas ve como fuma cabrón con desesperación y ansiedad pero el carácter es decir no porque ya sé la consecuencia me voy a meter en conflicto les decía el otro día el alcohólico es sumamente culpígeno en el momento lo vas a sentir placentero cuando acabes vas a sentir una pinche culpa enorme vas a decir vale verga porque lo hice vas a empezar a cambiar tus acciones tus actitudes vas a andar rebote y rebote pero como ya ya experimentaste las situaciones la prudencia tabor dices no we no 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 yo sé que me gusta esta parte pero no la voy a hacer le sesgas we y dices vámonos dominas ya ya tampoco te llevas cargando esa situación y estás todo el día oye porque no lo hice vale verga no no lo hiciste y se acabó eso lo dará a los años compañeros no lo da la práctica la práctica constante trabajar que dice el sexto paso dice alguien que trabaja una y otra vez con sus defectos podemos decir de él que está tratando de ser semejante a su creador quiere crecer a imagen y semejanza de su propio creador él está empezando a cambiar él quiere todo el tiempo está trabajando en sus defectos de carácter es un esfuerzo y lo ves al confesarse en tribuna si el sexto paso es un paso para mi bien peligroso compadre Bill nos dejó una advertencia dice Bill dice no podemos posponer tanto este paso dice dice que la rebeldía es fatal compañeros y dice otra frase antes dice posponerlo es peligroso y la rebeldía es fatal dice nosotros tenemos que ponerle acción dice muchos vamos a estar sobre la cuerda floja en los asuntos de nuestros defectos de carácter compañeros ser hocicón será un defecto de carácter hablar a lo pendejo será un defecto de carácter no es mi es mi forma de ser no nos ha metido en pedos siempre abrir el hocico a lo pendejo compañeros vámonos a otra parte a ver siempre hablas sin pensar tú no piensas primero hablas y luego piensas en lo que hablaste la idea es primero piensa que vas a hablar piensa en lo que vas a hablar para no cagarla si estás enojado no vayas a hablar estás enojado vas a decir cosas que no quieres decir vas a ser hiriente si estás en un estado enamorado no hables vas a comprometerte a lo pendejo no hable son impulsos hay momentos en los que tenemos que quedarnos callados no voy a hablar la voy a cagar dejo que se baje la emoción y posteriormente actúo eso es trabajar constantemente con mis defectos cuando a veces tengo el deseo de hacer pedo de hacer un pinche problema de chingan a su madre de ni madres yo no lo voy a permitir a ver cálmate cálmate vas a ser un cagadero tranquilo pero a veces actuamos a lo pendejo compañeros fíjate ahorita que estás hablando de la formación del carácter es negociar y es aceptar la inmadurez o vas a ser impulsivo todo lo que venías comentando fíjate como dice el libro en los grupos carismáticos aquí este autor se refiere a grupo carismático los cristianos los evangelistas etcétera hoy podríamos decir grupos de alcohólicos anónimos dice en los grupos carismáticos se busca a veces con cierta gula espiritual es decir narcisistamente una experiencia intensa atribuyendo paranoicamente sus disturbios emocionales a la intervención de satanás a quien se busca expulsar por medio de exorcismos o sea si no se ha llegado a la madurez de decir no güey no es el diablo o sea para de mamar ¿por qué me mandas a entregarlo a la silla a la capilla etcétera fíjate o sea ni siquiera hemos logrado un pequeño avance cuando crees que tu problema emocional es por la intervención directa de satanás dice entonces ¿qué hacemos? buscamos con cierta gula espiritual el frenesí este religioso alabanzas en exceso este oración en exceso películas de dios en exceso todo en exceso ayuno flagelación con la intención de expulsar este esa posesión demoníaca antes de aceptar que es un problema emocional y fíjense y ahí entra muchas muchas de nuestras creencias este los que tienen una formación religiosa acompáñenos se sienten acechados constantemente por el diablo dice dice uno de los folletos el del libro de las excusas dice vamos a llamarle diablos satanás belseblú chanclotas como le quieras llamar una forma arcaica dice vamos una forma arcaica de llamarle a nuestro mal nuestro pensamiento nuestros malos pensamientos vamos a llamarle de una forma arcaica como expulsar o como hacer un exorcismo vamos a llamarle de una forma religiosa como exorcizar nuestros demonios como exorcizaríamos nuestros demonios llamarlos de una forma arcaica regresamos al punto de hace de hace un ratito como exorcizas a tus demonios vamos a llamarle arcaicamente demonios como los exorcizas bueno yo supongo que con la confesión ¿no? confesión tal vez catarsis 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 confesión es una forma de exorcizarnos compadre a nuestros demonios como cuando decimos abrirnos en cana vamos a abrirnos en cana como le decimos ábrete en cana por tu punto de vista y fíjense compañeros creo que que para cada quien puede tomar la parte incluso este veamos a Job como una metáfora ¿no? supongamos que que en esta metáfora o en esta historia de Job nos impulsa nos avienta dos tendencias compañeros la parte estoica de cada ser humano supongamos que tú como Job ahorita gozas de trabajo de salud de familia lo que dice Bill W dice que llegaríamos a pensar que cuando todos nuestros instintos se pudieran cubrir podríamos empezar a crear nuestro mundo espiritual podríamos interesarnos más en la espiritualidad porque nuestros instintos ya están cubiertos claro que cuando todo te va bien pues hasta eres agradecido con Dios si tienes dinero trabajo salud familia hasta dices no Dios no 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 Dios es a toda madre es chido es mi compa el otro día lo conocí anduvimos cotorreando juntos porque porque cuando todo te va bien Dios hasta es tu compa pero cuando algo te empieza a ir mal luego luego oye ¿qué pasó? pues no que éramos compas o sea cuando todo está bien cuando todo está cubierto uno cree la fe es inamovible tienes una fortaleza encabronada no hay no hay nada que te mueva el problema es cuando empiezas a carecer a ver que te quiten todos esos distractores mundanos que no tengas dinero que no tengas familia que no tengas salud que te quiten a las personas que más amas no serías consciente de quién eres en realidad y dirías yo sin todo eso ¿quién soy? yo sin todo eso ¿quién soy? nadie fíjense cómo es tan fácil que lo mundano nos llegue a cubrir compañeros y nos haga sentir que eso somos pero cuando no lo tengas cómo te sientes te sientes nada y no es no que eras espiritual no que tú y Dios estaban juntos y que caminaban de la mano y que ya tenías teléfono rojo y que se comunicaban cuando todo está bien todos creemos aquí el punto es cree incluso cuando todo está mal cuando haya enfermedad cuando haya pérdidas ahí es cuando se va a poner a prueba lo que somos por eso en el paso 10 nos da la filosofía parte de la filosofía estoica de el dolor es la piedra de crecimiento espiritual si no hay dolor no hay crecimiento te tiene que doler y para dolerte primero te va a quitar todo lo que te ha dado placer todo lo que te ha dado comodidad todo lo que te ha dado esa sensación de estar bien cuando no lo tengas solamente vas a quedar tú y vas a decir o salgo o salgo tienes de dos o te inundas otra vez te vas a beber y te inundas en la pinche conmiseración y te sientes este lo que hablábamos este un héroe de los de esos que soy un héroe porque este estoy sobreviviendo a la situación más difícil te estás conmiserando ni siquiera le estás aceptando vienes y te quejas te quejas de tu mala economía te quejas de todo lo que te está pasando no lo estás aceptando no eres heroico no estás aceptando ni madres porque lo estás tomando con dolor no lo estás tomando con dolor estás sufriendo y quien sufre no está creciendo se está inundando a ver ven y tómalo con dolor tómalo diciendo miren compadre me estoy perdiendo todo pero aún así me voy a quedar aún así voy a seguir sirviendo aún así voy a seguir adelante aún así no voy a renegar de lo que me está pasando porque sé que estoy aprendiendo algo por primera vez estoy aprendiendo a que nada es eterno a que las personas también se van a ir a que si sigo chingando a los demás tarde o temprano se cansan de mí se van eso es lo que estoy aprendiendo y si no aprendo a vivir con esto y saber que tengo a Dios en mi vida entonces con qué me voy a quedar no es fácil compañeros por eso cuando todo te va bien dices no pues así hasta yo tengo fe ya ves que haces altares del tamaño de tu temor we del tamaño de tu temor no yo voy a hacer un altarsote ahí en mi negocio porque le quiero agradecer a Dios no quieres que no se vaya lo que estás obteniendo no quieres agradecerle si quisieras agradecerle ayuda a otro ser humano we ven a tus juntas ve a la hacienda desvélate con otro eso es eso es gratitud pero quién quiere el día de hoy desprenderse quién quiere hacer un acto de amor para con otro ser humano para decir va yo si creo yo si en verdad quiero desprenderme de algo si queremos ver esa parte pero como estamos llenos de defectos de carácter estos guiados por nuestros instintos lo que nosotros queremos es la satisfacción de nuestras exigencias instintivas y si estas exigencias se satisfacen entonces está bien cuántos no se han ido de un grupo porque sus exigencias no se satisfacieron cuando vieron que no funcionó y empezaron a irles mal en algo dijeron no vámonos we esto no está funcionando yo lo que necesito es trabajar chingue su madre el grupo yo no necesito grupo yo de lo que ahorita necesito es llevar dinero a mi casa donde está tu fe we donde está la fe que en algún momento te hacía caminar donde está la fe que hizo caminar a los inválidos o ver a los ciegos donde está la fe que hizo escuchar a los sordos donde está la fe que limpió a los leprosos bueno llegaste leproso y te limpiamos y hoy ya estás otra vez te fuiste un ratito ya regresaste otra vez lleno de lepra dice que son tatuajes pero es lepra entonces este atrás de un de un defecto de carácter compañeros hay una debilidad humana atrás de una debilidad humana compañeros existe una dependencia y atrás de una dependencia está compañeros un temor y atrás del temor está el egoísmo compañeros ese egoísmo que me ha caracterizado en tener concentración en mí en pensar que yo soy el único que sufro soy el único que ha vivido mal soy el único que está pasándola mal en este momento a veces no vuelto a ver a veces no vuelto a ver al de al lado compañeros para darme cuenta que él también la está pasando mal que incluso el arrogante el que a veces me molestan sus actitudes solamente tiene sufrimientos muy parecidos a los míos y no lo logro entender y en vez de entenderlo lo critico lo juzgo lo piso lo aplasto en vez de decir está pasando sufrimientos muy parecidos a los míos también está sufriendo y si exige tanto es porque sufre más y si pide más atención es porque está sufriendo y si pide más este de todo sus exigencias son del tamaño de su sufrimiento compañeros y hoy podemos ver seres humanos llenos de exigencias algunos que dependen tanto de otros quien de ustedes compañeros no tiene esposos que son dependientes y ellos podrán decir no yo no dependo de ella no dependes que te lleven hasta la pinche comida te sirvan el vaso de agua que te tengan la ropa limpia que todo te lo hagan pinche parásito maldito o sea no sabes hacer ni madres no puedes ni siquiera levantarte a hacer algo no pero es que yo cumplo con mi responsabilidad padre pues sí güey y está bien que cumplas con tu responsabilidad pero no te podemos aplaudir por eso no al final si no quieres cumplirla no lo hagas dejas a esa mujer en paz y quédate solo y a ver si si pagas para que alguien más te lo haga güey y cuánto vas a pagar no entonces solamente se llama convivencia compañeros entonces en este egoísmo compañeros yo vivo este esta parte de mi de formación de mi personalidad llamadas hoy defectos de carácter hoy yo tengo que identificar compañeros a través de mi de mi historia este donde se deformó esta personalidad donde es que yo empecé a comportarme de esta manera y empecé a pensar como pienso porque me volví un narcisista o porque me volví un misógino o porque ando de relación en relación porque no me he vuelto a relacionar que deformó mi personalidad porque el día de hoy no puedo tener amigos compañeros yo se los decía hace poco este en un compartimiento yo hoy sé compañeros que me cuesta más trabajo que en algún tiempo tener incluso amigos compañeros soy una persona muy desconfiada este incluso a veces dudo de las personas que me rodean y dudo de entregarme completamente porque siento que me van a fallar compañeros entonces son sensaciones que todavía quedan en mí que son deformaciones todavía de mi personalidad y no me hacen bien porque hay personas que son así muy naturales conmigo y no tienen problema pero hay siempre en mí una barrera que me hace no querer dejarlos pasar más allá y digo no espérame tantito ahí quédate bueno no quiero que entres más no quiero tener un vínculo no quiero tener una amistad no quiero sentirme responsable cuando estés mal no quiero andar sabiendo cómo estás me vale verga yo soy un puto egoísta que se preocupa nada más por él mismo y estoy bien así no quiero andarme preocupando por nadie porque preocuparte por alguien es ser débil y entonces después vales verga pinche pensamiento compañeros de enfermo entonces he terminado alejando a muchas personas de mi vida compañeros y el día de hoy ya no quiero vivir así porque también mi instinto social el instinto de compañía también a veces dice no puedes estar así siempre fíjense yo hace poco experimentaba una sensación de empezar a hacer cierto vínculo con una persona y yo decía qué extraño es volver a sentir un vínculo cabrón qué extraño es cuando yo me negué tantos años a vincularme emocional y sentimentalmente con alguien y me siento extraño y digo incluso llega a desarrollarse cierto temor y digo no mames y si vale verga y si vuelvo a pasar por las mismas entonces me le doy reverse y digo no 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 a ver párate tantito no puedes hacer vínculos ya sabes cómo va a terminar esto pero son temores imaginarios compañeros lo que les decía ahorita algunos imaginarios algunos reales que amenazan las exigencias de mis instintos el pedo es que esto me provoca frustración compañeros y entre más frustración voy a crear menos tolerancia a la frustración y de por sí los enfermos somos intolerantes a la frustración es decir no tenemos mecanismos de defensa para la frustración y entre más te frustras que crees menos mecanismos de defensas tienes contra esto y la frustración nos mata compañeros nos llena de incertidumbre nos llena de dudas nos llena de temor la frustración es algo con lo que no podemos no podemos manejar compañeros hoy a través de empezar a ver el sexto paso yo les vuelvo a dejar la misma tarea la siguiente junta compañeros vamos a trabajar con la línea de vida vamos a ver compañeros en qué momento tú determinas vamos a empezar a trabajar más realismo compañeros vamos a dejar de exagerar nuestras historias vamos a ver realmente cómo fue cómo me sentí a ver me fueron infiel a ver por qué sientes que te fueron infiel tú qué hiciste no es que yo no hice nada qué hiciste qué dejaste de hacer qué pasó en esa historia no la realidad es que mi relación ya estaba muy mal padre ya estaba mal ya no había comunicación todo el tiempo estábamos peleando yo agredí a esa persona esa persona me agredía a mí por consecuencia yo sé que esa persona encontró a alguien yo también me sentía muy estimulado cuando estaba con otras personas pero no tuve los huevos para estar con alguien más ella sí los tuvo sucedió eso padre no pude con ello nuestra relación se rompió entonces hoy sabes qué está sucediendo sí ya sé quién se tiene que hacer responsable entonces acéptalo hijo dale el permiso a esa persona de haber tomado una decisión dale el permiso de haber tomado la decisión que tomó date el permiso de reclamarlo y de sentirlo ya no te niegues date ese permiso llóralo incluso haya pasado hace 12 años tal vez ni siquiera lo hayas llorado todavía tal vez solamente te has conmiserado pero llóralo llóralo de aceptar y decir chale tiene razón y me duele que no se haya quedado conmigo me duele más el orgullo de huevos me lastimó el pinche orgullo me lastimó el ego me lastimó esa pinche sensación de yo sentirme poca cosa porque de huevos ya tampoco sentía un cariño por ella ya sentía mucho odio hacia ella me lastimó el orgullo porque ni la quería pero tampoco la soltaba qué pinche fácil es determinar una situación sin estar culpando y culpando y culpando y hacerme el mártir de la situación y que los sanchados me vean como el santo patrono de los sanchados este no me duele no tenerla no me duele no tenerla me duele haberla perdido me duele haberla perdido y perder es una sensación de qué de fracaso de fracaso de derrota perdí fracasé y por eso me comparo con otra persona y apoco ese pendejo no no es ese pendejo tú compites con él porque él ganó donde tú no pudiste dice jorge bucay no se fue porque te haya dejado de amor de amar se fue porque te dejó de mentir ya no te amaba si ya no te amaba si no mames si se fue porque te dejó de mentir si es cierto y deberías hasta de darle las gracias deberías hasta de darle las gracias y decir gracias por tomar la decisión que yo no pude tomar gracias por dar el primer paso porque yo era tan cobarde que ni tenía fuerzas para darlo y sigo sin darlo porque todavía sigo estacionado en el mismo lugar esperando a que regreses o sea no he podido ni dar el primer paso para también seguir mi vida porque tú ya la seguiste y yo me quedé ahí estancado entonces diríamos ¿por qué sufres como si te hubiera dejado de amar? si solo te dejó de mentir no, si te amó si te amó nada más ya no te quiso mentir si te amó y estoy seguro que esa persona te amó con todo su corazón lo que ya no quiso es seguir contigo no se sentía bien ya no se sentía a gusto y compañeros las personas se van de nuestra vida por alguna razón y nos abrieron la puerta para seguir adelante pero hasta que yo no entiendo donde se deformó esta personalidad vuelvo a ser el mismo decir ya güey deja de tener miedo continúa con tu vida oye y si se vuelve a ir que se vuelvan a ir las que se tengan que ir tú tienes que continuar tu vida el pedo es que no te vayas tú de ti mismo porque tú te abandonaste no te conoces te negaste a seguir adelante te negaste a la vida te negaste a amarte a ti mismo ve como te dejaste este perder güey ya ni siquiera este haces ejercicio ve esa pinche panzota que tienes son mis emociones es que guardo muchos secretos padrino entonces este esa es la raíz el egoísmo egoísmo la raíz de la mayor parte de nuestras dificultades compañeros no de nuestros problemas dificultades y un problema y una dificultad son diferentes un problema es algo que tiene o no tiene solución una dificultad me la creo yo se me hace difícil cuando uno dice no puedo se me hace difícil esa te la estás creando tú aquí nada es difícil dificultades mi orgullo me hace dificultades me hace no avanzar me hace no dar el siguiente paso me hace no tomar la decisión estás en un trabajo que no estás a gusto pero sigues estando ahí que estás esperando para cambiar de trabajo es que me da miedo ¿por qué? que estás esperando para hacer lo que a ti te gusta ¿por qué no haces lo que a ti te gusta? es que me da miedo empezar ¿por qué no emprendes? ¿por qué no haces tu propio negocio? ¿por qué no sigues en ese trabajo pero amas que es un medio para llegar a un fin? porque al final tienes que hacer algo para alcanzar una meta estás en una relación en un trabajo en un lugar ¿no te gusta vivir donde vives? ¿por qué no arreglas? ¿por qué no empiezas a armonizar tu entorno? es que no me gusta como vivo ¿y por qué no lo arreglas? gastas un chingo en uñas gastas un chingo en pestañas gastas un chingo en bilé gastas un chingo en todo pero ¿por qué no gastas en estar tranquila en el lugar donde a ti te gusta? ¿por qué no haces algo diferente? ¿por qué no inviertes un poco en tu salud mental? ¿por qué si no estás convencido de lo que estás haciendo en AA ve y toma una segunda opinión ve con un psicólogo para que te diga lo mismo que te estamos diciendo ve con un psicólogo para que te diga mire usted tiene un problema que no ha aceptado y hasta que no lo acepte no va a avanzar y vas a decir en ese momento ahí en creo que eso ya me lo habían dicho pero tampoco le vas a invertir ni mil ni mil quinientos pesos a un psicólogo no le vas a invertir bueno si aquí no le quieres invertir doscientos pesos para la próxima experiencia el veintitrés veinticuatro veinticinco no le quieres invertir imagínate para un psicólogo menos 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 si es de psicóloga menos menos mucho menos entonces este compañeros este algo que quieras agregar Mike no pues agradecerles aprovechar este la transmisión en vivo varios están preguntando de la experiencia el padrino Sergio Bambi es el coordinador de cuarto y quinto paso de tres potencias este la sede de hecho estamos en un grupo sede de las tres potencias el guía de luz y la sede es este su hacienda que está la dirección padrino la la hacienda ajá es camino antiguo a Coyoacá a Coyoacá compañeros este en el pueblo de Atlapulco de todos modos vamos a estar dando indicaciones no Acapulco eh Atla Acapulco no Atlapulco Atlapulco con T A T L A P U L C O Atlapulco este en el pueblo de Atlapulco está a diez minutos de la marquesa del valle del conejo compañeros hay una desviación que dice hacia Atlapulco este en estos días vamos a subir yo creo mañana voy a subir un video voy a hacer este un video un en vivo donde voy a tomar una ruta desde constituyentes y voy a ir marcando rutas compañeros en el video para llegar a Atlapulco para que los que vengan de diferentes partes de la de la república este si se puede si de hecho ya después lo editamos vamos a hacer un video editado para que vayan viendo los referentes hay un camión los que llegan van a ver otros videos los que llegan de central del norte este se pueden ir en el metro hacia Chapultepec en Chapultepec sale un camión que va directamente al pueblo de Atlapulco este hay horarios obviamente creo el último camión de hacia Atlapulco sale a las 9 de la noche este entonces ya vamos a estar dando indicaciones todos estos días va a haber otro video que se va a salir de la central del sur este va a haber varios videos que van a estar haciendo los líderes de los grupos varios grupos donde vamos a estar recibiendo gente este para toda la gente que viene de de Culiacán de Veracruz de Oaxaca de Puebla de Estados Unidos de Estados Unidos aviéndose en paracaídas ahí donde vean así mucho campo verde ahí donde vean una serpiente tragándose una víbora este es ahí si este han preguntado que de donde van a salir los camiones o si va a haber transporte no hay transporte compañeros tengo la mala experiencia de haber contratado algún camión en alguna ocasión y no no llegaron los que pedían transporte pero si llegas en carro este van a haber varios puntos estratégicos el grupo del padrino Sergio aquí en Coajimalpa estamos aquí en el contadero al lado del Walmart vamos a salir también de Cuautitlán Iscali vamos a salir del grupo de Jamaica de Tony de Jamaica y del sur por ahí ya está motivando un compañero Yeudiel entonces este así lo vamos a hacer les voy a dar un número para los que están interesados en el cuarto aniversario de las tres potencias donde les van a ampliar esta información de manera más más personal es 55 31 33 62 42 va de nuevo el número compañeros por si lo quieren anotar 55 31 33 62 42 con el compañero Tony él es nuestro líder este auxiliar secretario y tesorero de este evento tiene una aportación voluntaria de 200 pesos este ustedes saben los que saben los que saben cómo es el trabajo de Hacienda saben que es de autosostenimiento compañeros y en otros lugares les piden mucho más si no tienes los 200 no venga digo tú no hay pedo llega llega no hay pedo aún si los tienes si eres macana tú de todos modos ven le echamos más agua al pozole o a ver qué chingados no pero este tú llega si llegas a todas las fiestas de huele mole huele a los aniversarios que no llegues el día de hoy vas a ser bienvenido próximo 23 24 y 25 de septiembre en el pueblo de atlapulco estado de méxico a 10 minutos de la marquesa de la marquesa si entonces este de todos modos vamos a seguir subiendo a la página y en los perfiles personales información esperando este a todos queremos tomarnos un café contigo llega a la hacienda llega alguno de los grupos este pide información hay gente que va a venir a escribir este algunas fraternidades nos están pidiendo van a venir a escribir sus servidores este saludos a todos y cada uno de ellos compañeros este quiero hacer una aclaración por ahí en algún momento me hicieron un comentario este miren donde vamos a compartir o las invitaciones que hacemos no las hacemos este nosotros no estamos reclutando gente para tres potencias no queremos volver grupos tres potencias este por ahí alguien este regañó ahí a su militancia que porque me invitaron que porque yo los quiero hacer tres potencias este no compañeros nosotros no pretendemos a nadie ya estamos llenos ya no cabemos de hecho acabo de correr a tres ojetes porque ya no cabemos por mis chulos y hermosos huevos ya ocupaban espacio que no si que no que no no mames no no ya no estaban este ya no cabemos ya se vendieron todas las franquicias de tres potencias los que alcanzaron alcanzaron quédense en su grupo ya no cabemos tal vez para de aquí a 10 años vendamos otras pero ahorita ya no este pero no no banda de huevos este no tengan nosotros no andamos ni reclutando ni queremos ni buscamos ni andamos tocando puertas de grupo si no no nada nada nosotros no convencemos a nadie quien está en tres potencias porque quiere estar porque le gusta la filosofía que tiene tres potencias la forma de trabajar este porque hoy somos una un comité que ilustra a los a la fraternidad y eso le está gustando a mucha gente entonces ahí estamos ahí estamos en próximas transmisiones saludos a todos desde aquí desde el grupo guía de luz aquí del canal epicentro con el buen Omar con el buen Michael y con toda la banda del guía de luz este muchas gracias a a todos este ahí en la transmisión gracias nos vemos en la transmisión de mañana con el doctor Rosaya hay diez lugares para quien quieran este taller gratuito el día de mañana en el grupo tres potencias Cuautitlán Iscali si dos grupos sedes el grupo del panino Sergio Bambino guía de luz y el grupo tres potencias Cuautitlán Iscali todos invitados diez personas este alcanzan para este taller gratuito el día de mañana a las diez de la noche quien guste anótese ahí con el padrino Omar este ¿cómo se llama el taller? solamente los pendejos sufren ¿o cómo? solo los pendejos ¿cómo recupero la que ya estás de caso padrino? me enamoré de una hijada ese es el taller ahí está este pues ahí está banda están las invitaciones este por mi parte es todo compañeros este si quieres ahí finalízale para dar otra información viejo gracias gracias